Miren, ahí se puede tirar uno a nadar, ves, esa roca, y aquí se va como en tres horas remando hasta donde llega el río, miren, qué bonito lugar, ahí van otros lancheros, allá, ves, hay dos más y por ahí atrás vienen más, pero el agua está fría, 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 mi amigo, bájense, está como que es hielo el agua, está muy helado, está muy helado, está bien frío, y aquí va toda la comida, miren, toda la comidita, para todo el día, como a las seis de la tarde vamos a salir de aquí, miren, qué hermosura de árboles de eucalipto que hay por aquí, grandotes, yo voy a bajarme, así es que miren, ahí les dejo, estos pequeños videitos, ahí andan unas gaviotas volando, ahí andan, para que no se me acabe la batería, les voy a hacer pequeños videos, cuídense, bendiciones para todos, miren las lanches para la larga.